42 con 40, va a sacar la pelota Fierre Marín, allá le pega frente a Rivero, devuelve Fierre Marín para Rivas, va a la guerra Rivas, no puede, saca la pelota, raca afuera, 42 con 50, va a sacar la pelota Renan Petric, en campo de Peñarol va a devolver la pelota, el lateral, allá la va sacando Petric, derivó para Palavecino, se adelantó en el terreno Palavecino, trancó y ganó, está, está, tiró, gol, 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 Amarga Vesuvio, Gol, Gol, de Torque Palavecino, Palavecino la trabajó, la peleó, la ganó, remató, definió y lo gritó, Palavecino llegó para convertir, gran gol para Torque ante la quietud de la defensa de Peñarol, Gol vencido Dawson, Palavecino puso todo, y todo fue el premio, el gol, pasa a ganar Torque, 43 con 30, Palavecino. Qué golazo que hizo, porque además de animar, si estamos hablando de un mediocampista, que está bastante cerca de los zagueros, pero que tiene muchos fundamentos técnicos, además de ir acercándose en la cancha, se iba animando a tirar algún dribbling, ni hablar, que contó con la colaboración de varios jugadores de Peñarol, que en una situación de pelota dividida, perdieron siempre, sale Rack, pierde, sale Menose, pierde, y cuando tira al arco, la pelota entra bastante cerca de donde estaba Dawson. Bueno, un gol de otro partido, porque es un verdadero golazo, seguramente va a estar entre los mejores de la fecha, es una definición fenomenal, pero todo el mérito de Palavecino, para lograr esa acción, para despejar el camino, y para cuando le salió Dawson, resolverlo notablemente, sorprende City Torque, se está llevando el partido. Golazo de Cololó. Sport 8.90.